¡Por favor, entiéndelo! Dios Santísimo... Mercaderes de York, os prometí un futuro rebosante de oportunidades. ¿Y qué fue lo único que os pedí a cambio? ¿Lo recordáis? ¡Lealtad! ¡Lealtad! Que esto sirva de lección. Por si a alguno le parece buena idea, sabotear mis operaciones. Debería tener cuidado aquí. Yo me encargo de pelear. ¡Vosotros obedecéis! De pequeño, creía que la nieve eran lágrimas de Dios, congeladas por nuestros pecados. Muerto de hambre, miraba al cielo y esperaba que él llorara por mí, que quisiera salvarme. Pero fue la cripta quien me salvó. Me llevó a una buena casa. Me dio comidas copiosas y una cama cálida. Por primera vez, alguien me tendió la mano y me demostró amabilidad, compasión. Y entonces hice un juramento. Juré que jamás daría la espalda a quien me había ayudado cuando Dios se había negado. Sabías perfectamente qué tramaba la cripta, y aún así le saliste. La orden hizo que nuestros caminos se cruzaran. Salté mi deuda con ellos, salvando a esta ciudad de su propia destrucción. Una deuda vital es una motivación fuerte. Se apoderó de su Huger y jamás se desprendió de él. Pero no con la misma compasión que habían mostrado contigo. Has provocado mucho sufrimiento en nombre de esta causa. Tienes razón. Tal vez merezca esta muerte. Pero soy tan solo un piñón de una rueda inmensa que sigue dando vueltas. Por poco tiempo. Donde quiera que estés, nadie te aguardará con la vida que no somos. ¡Vamos!